El sistema judicial y su conexión con la sociedad son el eje central del nuevo libro del magistrado Pedro Tusset del Pino, titulado La justicia en el ojo del huracán, una obra que a través de 60 artículos, invita a reflexionar sobre los retos de la justicia, desde su papel social hasta la necesidad de recuperar los valores éticos. En esta tercera entrega, publicada por la editorial Colex, Tusset combina análisis técnico y filosófico. A través de un lenguaje claro y accesible busca que tanto juristas como lectores curiosos comprendan los desafíos que enfrenta el sistema judicial. Desde la precariedad laboral y la exclusión social hasta la falta de recursos en el propio sistema judicial, el magistrado analiza problemas estructurales que dificultan la eficacia y rapidez de la justicia. Tusset no solo identifica problemas, sino que propone soluciones. Aboga por cambios estructurales que permitan a los profesionales del derecho trabajar en un entorno más sostenible y justo. Además defiende la independencia judicial como pilar de la democracia y subraya la importancia de que jueces y abogados mantengan una formación constante y sensible a las necesidades de la sociedad. Con la justicia en el ojo del huracán, Pedro Tusset completa una trilogía que comenzó en 2021 consolidando un estilo crítico y comprometido con los valores éticos y cívicos. El prólogo a cargo del magistrado del Tribunal Supremo, Antonio Vicentes, en Pernávarro, destaca la obra como imprescindible para entender los desafíos del sistema judicial actual.